Bueno, vamos a continuar. Allí en el escenario, el dúo Orellana Luca, Juan Saavedra y otros músicos invitados para ser parte de la muestra de lo que plasmaron en un estudio de grabación dentro de un trabajo discográfico los chicos de Tanta. Seguimos con ellos. No quiero ser un árbol de caminar, de caminar. Cuántos hermanos míos se van secando junto a mis pies. Y las estrellas son botellas de los parquímetros. Y estos dolores viejos que van secando toda mi piel. No quiero ser un árbol y caminar, y caminar. Y hace tiempo, y hace tiempo que yo vivo esperando. Y en los valles y en los campos, se secan mis cosechas. Se brillan con la vela de fiesta, traídas por el viento para su posteridad. Con los brazos al cielo contra toda adversidad. Tanta el árbol guerrero, incluyendo la libertad. Canta el pájaro que nace para volar. Soñas madre tierra con un nuevo mañana. Viajeros de mensaje urgente por el suelo van. Ay, mama, naturaleza, resistes en tu paz. Resistes en tu paz. Qué silencio de montañas crece y crece en mi alma. No te quiebres por el humo de un triste amanecer. Que hay un cielo que te espera por verte sonreír. Soy la flecha del tonocote luchando. Soy el paraíso que fue desmontado. La tierra prometida de los incas, el confín. Pretendido por el tucma que nunca fue conquistado. Santiago, Manta, Munim, Mamakish, Ganyurumi, Taki, Rima, Yash, Paya, Arquichuazpa. Soy la vida de mis puertos y la voz de mis ancestros. Yo, todo eso represento, todo eso represento. Ay, mama, ay, mama, ay, mama, naturaleza. Ay, mama, ay, mama, ay, mama, naturaleza. Resistes en tu paz. Resistes en tu paz. Resistes en tu paz. Resistes en tu paz. Salta, baila, escucha un poco, pide por la paz. Yeah, pide por la paz. Canto, canto a mi verde lugar. Salta, baila, escucha un poco, pide por la paz. Canto, 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 canto que nace en el mar. Si, 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 si Ya cambiaron nuestros ritmos por piedras de colores Ya cambiaron nuestros días por los mismos demotores Ahí viene el negro de la montaña Trae los frutos para su casa Sombreros de alas y botas blancas Trae los frutos para su casa Historia de colores para animar las fiestas Para animar las fiestas Para animar las fiestas Historia de colores para animar las fiestas Para animar las fiestas Con campanitas que suenan se levantan las mañanas El género que te cuento llega a las cumbres más altas Sopla que sopla un misterio Una flor libre en su calle Que le ha regalado el viento Para que cuide su alma Sus ojos miran el cielo No hay horizontes que bailan No hay horizontes que bailan Que le sopla que sopla un misterio Una flor libre en su caña Que le ha regalado el viento Para que cuide su alma Oh, 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 oh Cuando vos le enseñes a mis hijos La dulce canción que canta el viento Sopla que sopla un misterio Una flor libre en su caña Que le ha regalado el viento Que le ha regalado el viento Para que cuide su alma Con campanitas que suenan se levantan las mañanas El género que te cuento Sube a las cumbres más altas Sopla que sopla un misterio Una flor libre en su caña Que le ha regalado el viento Para que cuide su alma Y te cuento a las cumbres más altas Y te cuento a las cumbres más altas Jamón Álvarez, LX Sánchez, Lorena Moyano Fuerte el aplauso Última pausa, lo que nos queda Enseguida nomás en este Ticket al Show